¿Eres fanático de Josie Franky y del ritmo robótico? Entonces participa de este concurso. Ven a conocer los estudios Josie Franky y participa en uno de los capítulos. Solo tienes que grabarte mostrándonos tu ritmo robótico y luego subir el material a tu cuenta de Twitter o Instagram. Sin olvidar de mencionar a RobaMundoNic y también a HashtagRitmoRobótico. Si quieres saber más, ingresa a mundonic.com y participa. Tú puedes aparecer en un capítulo de la segunda temporada de Josie Franky.